Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Aquí se va a lavar! 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 ¡Llega para la aguantar el restaurante! ¡Había subido la marea! Y tú, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama pa' Sevilla, llama a Sevilla, que traigo pa' ahí. Ay, es tuyo con el pañado, con el pañado y con la pañita, con dinero. No, vea, vea, pa' Sevilla, y me, me, y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando, me, me cobró el tío la pañita. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!